Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a ir con un video de balística pura, puro, técnico, absolutamente técnico. Vamos con la segunda parte, y ya la parte final podríamos decir, de Headspace o Espacio de Cabeza o Cota de Fijación, que es el nombre correcto en castellano. Recordamos que la Cota de Fijación es la forma en que se fija y se asienta el cartucho en la recámara del arma de que se trate. En el caso de los revólveres, recordaremos que la Cota de Fijación se da con el reborde de la vaina. Es muy importante que vean los videos sobre vainas, que son parte de lo mismo. En las pistolas semiautomáticas, dependiendo de si es con reborde o semireborde, semireborde por ejemplo en el 7D65 Browning, en ese caso se fijan en el semireborde o en el reborde. En el caso de los cartuchos que son riblescos, por ejemplo en el 9x19 y el 45, lo que nos determina la Cota de Fijación es la longitud de la vaina. Ahora vamos a ver que hay un montón de cañones de Browning que están preparados, incluso hay uno seccionado, como pueden ver. Estos están todos preparados para que se vea la Cota de Fijación. Y en el caso de los cartuchos de fusil, de estas características, se dan el hombro. Este es un cañón de fusil FAL seccionado también para que se pueda ver bien. Recordemos que en los magnum, cartuchos magnum, se dan el cinturón de refuerzo, por ejemplo en el 300 Winchester Magnum, 7 remitos magnum. Y en los que son agotellados se dan el hombro. Bueno, vamos con el primero. Vamos a empezar a hablar un poquito de cómo se fija un cartucho del 9x19, común y corriente, en un cañón de pistola. Estos son de Browning, pero se fijan en todos igual. Observen, el cañón está seccionado, toda la parte de la recámara. Cañón seccionado. Colocamos el cartucho y vemos cómo queda en posición. En esta posición, esto voy a usar para que no se caigan. Esta es la posición en la que el cartucho sería disparado. Estaría el cartucho al momento de ser disparado. Ahí vemos cómo queda alojado en la recámara. Vamos a retirar el cartucho y no sé si se llega a ver ahí. Y acá adentro hay un pequeño resalte, que da toda la vuelta en forma radial, un pequeño resalte, en donde hace tope el extremo este de la vaina. Hace tope acá. Entonces, la cota de fijación estaría dada por el tope que hace la boca de la vaina, y acá atrás quedaría fallado el espaldón de la corredera. Y acá está la aguja percutora. Esto sería el espaldón. Y acá adelante, por este reborde. Bueno, ahora vamos a... ya hemos visto esto. Ahora vamos a analizar con unos cañones que tengo acá, especialmente preparados, que como ven, son cañones que están fallados. Como ven, tiene una L, quiere decir de largo. Fíjense lo que pasa acá, en este cañón. La cota de fijación está mal, y el cartucho se introduce completamente en la recámara. ¿Ven? Está desplazado, o sea, está mal colocada la cota de fijación. Estos eran cañones que estaban para la destrucción, porque no salían para nada, y yo los uso para dar clase. Ahí ven cómo sería. Ven que está mal. Comparen con el otro, comparen con este que está bien, cómo queda. ¿Ven? Este es justo como tiene que quedar. Y comparen con este, se va para adentro. ¿Ven? La cota de fijación está mal. Ahora vamos a ver este otro cañón, que tiene el problema al revés. Como pueden ver, queda demasiado sobresaliendo el cartucho hacia atrás. ¿Ven? Queda el cartucho demasiado sobresaliendo hacia atrás, porque, ven cómo sobresale ahí, ahí tendría que hacer tope con esta muesca. Porque tiene, a su vez, la cota de fijación muy hacia atrás. O sea, este cañón no sirve, porque ya de fábrica, si solo salió mal, está fallado, es descarte, de hecho, y tiene ese problema. Ahora vamos a ver un cañón de Browning High Power, perfecto. ¿Ven cómo es? La cota de fijación está dada, perfecta, está en un mismo plano, este resalte que es el tope, con el culote del cartucho, y este tiene su cota de fijación impecable. Y acá lo vamos a volver a ver con el cañón de recámara seccionada. ¿Ven cómo queda? Bueno, espero que con esto hayan visto bien cómo va. Vamos a ir ahora con el fusil. En este caso tenemos un cañón de Fall, hecho maqueta, obviamente. Es un cañón original de Fall que fue cortado. Acá tenemos la rosca. Y esta es la recámara. Esto está pintado de rojo para que se vea el corte. Acá, como pueden ver, está la forma del cartucho. Acá está el hombro. Acá está el salto de bala, el frigor, y el inicio del estriado. Vamos a colocar el cartucho. ¿Ven cómo queda? ¡Oye! Se me cae la cámara del demonio. ¡Qué barbaridad! Lo voy a sostener con el dedo, y lo ven de atrás como sobresale. Así es como queda asentado el cartucho en el cañón del Fall. ¿Ven? Queda ahí. Acá está cortado. Para que se vea, está seccionada esta parte de acá. Pero acá se ve cómo quedaría. ¿Ven? Solamente queda afuera la parte del reborde. Todo lo demás queda contenido dentro de la recámara. Y lo que hace el tope, y acá lo pueden ver, claramente, es el hombro. Acá. Lo voy a colocar con el abirome. Ahí. Hace el tope, el hombro. O sea, la cota de fijación en este 7 de sentidos por 51, como en todo este tipo de calibres, 30-06, 8 por 57, todos estos calibres tienen la cota de fijación acá, en el hombro. ¿Va? Ahora, por ejemplo, un 7 de 62 por 54R ruso, tiene la cota de fijación en el reborde acá. Un 303 British tiene la cota de fijación en su reborde, porque son cartuchos con reborde. Pero estos que son sin reborde, la cota de fijación la tienen en el hombro. Bueno, este videíto cortito, era nada más que para mostrar estos ejemplos y complementar un poquito el video otro, el principal, sobre el cota de fijación, que es donde está todo perfectamente explicado. Aquellos que no hayan visto el otro video, les recomiendo que lo miren, para que entiendan este, porque si no van a decir, pero ¿de dónde sale todo esto? Bueno, esto quería mostrarles para que vean con estas maquetas. Así que, bueno, espero que les haya gustado. ¡Qué lujo, eh! Un canal de balística, hay que valorar esto, un canal de balística, les enseño balística gratis, porque es gratis. Yo no gano nada. Hay gente que me critica porque el celular es malo. Ellos saben que no gano nada, porque los canales de armas no monetarizan. O sea, todas las cosas que yo les muestro, cosas de mi colección, estos míos, todos estos cañones yo los uso para explicar el tema. Todo de onda, porque no gano nada. Nadie me da nada y lo hago por cariño, porque me gusta, porque quiero que sepan y porque quiero transmitir mis conocimientos como a mí, en forma tan generosa, me fueron transmitidos por todos mis grandes profesores, de los cuales ya, por desgracia, quedan muy poquitos. Se me han ido muchos. El último que se me fue en la pandemia fue el ingeniero Viso. Pero bueno, se me fue, se ha ido Lam, se fue el gordo Laurito, se han ido tanto ya que, bueno, pero bueno, lo importante es que el mejor homenaje que le podemos hacer a toda esta gente y a lo que todavía nos quedan es aprovechar y aprender y a estudiar. Y estudiar seriamente, nada de andar haciendo pavadas o inventando cosas o hablando cosas bajadas de internet que ya sabrás de qué canal. Bueno, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la producción. ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!